Muchas gracias doña Milagro. Permítame en la distancia en la que nos encontramos retirarme brevemente la mascarilla que ya parte de la indumentaria de cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la prensa. Gracias por obtener nuestra invitación y servir de canal para poder comunicar al país algunas acciones que como gobierno impulsaremos para mejorar y profundizar aún más los esfuerzos de ahorro del gasto que como nueva gestión gubernamental hemos venido o impulsaremos a partir del día de hoy. Como es de conocimiento general, el gobierno dominicano invierte cuantiosas cantidades de dinero todos los años para financiar el traslado de funcionarios públicos al exterior, sobre todo en representación de las funciones o de las posiciones que ostentan. Me refiero a que el gobierno dominicano invierte, tradicionalmente ha invertido cerca de 1.500 millones de pesos al año en viáticos de funcionarios al exterior. Hasta el momento, dichos funcionarios, cuando tienen la oportunidad de representar al país en uno de esos espacios que les corresponde como consecuencia de una invitación o de la misma función que emplean, al llegar al país no tienen que rendir cuentas de cómo utilizan esos recursos que el gobierno pone en sus manos. A partir del día de hoy anunciamos que nuestra calidad de ministro administrativo de la presidencia y en coordinación con otras instituciones gubernamentales estamos creando un sistema para que el funcionario público tenga que auditar esos recursos que se emplean y tengan que ellos al retorno de sus respectivos viajes, liquidar los fondos que utilizan al tiempo en el que también de sobrar algún emolumento o parte del mismo tengan que depositarlo en la cuenta única del tesoro. La idea es que si usted, un funcionario X, tiende o recibe una invitación del gobierno o es enviado por el gobierno a cumplir tal o cual misión, a su llegada al país tiene que rendir cuentas de cómo ha utilizado los recursos que el país ha puesto en sus manos, llenar un formulario, liquidar los mismos ante sus organismos competentes y depositar en no más de cinco días a su llegada al país, en la cuenta única del tesoro los recursos que le sobran. Se estima que en la utilización o la implementación de este nuevo sistema pudieran lograrse ahorros hasta de un 40%. De igual manera y por instrucciones del presidente de la república, se están limitando, claro, propio en el momento que vive la república dominicana, el pago de billetes en primera clase para funcionarios públicos. Esto siempre, claro, con algunas excepciones honrosas que pueden existir como consecuencia de la representación o de algún elemento que pueda surgir o suscitar. Cualquier funcionario público que quisiera viajar en una clase superior a la turística, tendrá que honrar con sus propios recursos ese cambio de tique aéreo. Creemos que con la implementación de estas acciones, crearemos un sistema que antes no existía y que además pudiera venir en generar ahorros de manera puntual que pudieran alcanzar hasta los 650 millones de pesos al año. Muchísimas gracias por la oportunidad de recibirnos. Tendrán a ustedes y se le enviará por los diversos medios la documentación del procedimiento a utilizar en estos casos para que ustedes puedan así comunicarlo de igual manera, así como también las comunicaciones que se le han enviado a todas las entidades públicas vinculadas, fundamentalmente a las que generan mayor nivel de gasto de viáticos como consecuencia de las funciones que emplean, fundamentalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo y la propia Presidencia de la República Dominicana. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que pudieran tener sobre este tema particular, con muchísimo gusto tendremos a bien de darles respuesta. Gracias.